Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar Y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy Antes de empezar, quiero decirles que este fanfic, obviamente, no me pertenece Todos los derechos a su respectivo autor a autora Su WhatBadOfFanFiction estará acá abajo en la descripción de este video Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video The Legend of Falling Nigs, capítulo 1, entra Usumaki Naruto Cuando yo era un niño, me contaban una historia muy repetitiva, pero una que todo mundo sabía y lo tenía muy en cuenta Esta leyenda se llamaba, el héroe elegido por la humanidad, Artorias Las palabras en eco que contaban la historia poco a poco se convertían en grandes pinturas en un espacio totalmente oscuro De repente, las pinturas se volvieron cada vez más nítidas y con colores, siendo capaz de ser interpretadas En una de ellas, había un enorme monstruo deforme con un solo ojo Uno que parecía estar rugiendo mientras estaba encima de una montaña Hace mucho tiempo, en tiempos antiguos, el odio de guerras sin sentido y la sangre derramada despertaron un monstruo que sacudió todo lo que se conocía Este monstruo tenía como objetivo destruirlo todo Creando un ejército de monstruos de su propia carne, rápidamente arrasó con toda la vida sobre la tierra, su objetivo estaba cerca de cumplirse Aquella pintura del monstruo poco a poco fue alargándose más hacia abajo, mostrando que había más de ella por mostrar En el nuevo retazo, se podía ver una silueta completamente blanca de una persona Quien empuñaba una espada dorada y emitía un aura del mismo color, iluminando la silueta del monstruo de un solo ojo Pero entonces, hubo un monstruo entre monstruos que se reveló contra su propio creador Usando una espada que se le fue otorgada por los clanes que aún quedaban vivos La usó para derrotar al todopoderoso espíritu de un solo ojo, dividiéndolo en nueve partes iguales Sin embargo, al ser solo una parte de su señor, este fue sellado junto al monstruo, destinado a luchar por toda la eternidad con su alma Aquella imagen de la batalla titánica que se contaba, poco a poco se empieza a quemar, revelando algo al trasfondo de esta Se muestra un pequeño recuerdo difuminado, donde aquella criatura ruge de dolor y se fragmenta en varios pedazos, los cuales se dispersaron por todo el mundo La sorpresa de todo ello fue que había una silueta negra, la cual tenía un pedazo más, uno que brillaba en osculidad Mirando con sus ojos rojos, une aquel fragmento con su arma dorada, la cual empezó a sobrevolar frente a la silueta humanoide Aquella espada flotante rápidamente fue encadenada y finalmente fue sumergida al fondo de una masa de agua, desapareciendo por completo Nunca pude creerlo, incluso cuando mi sueño era ser alguien tan legendario como aquel héroe, no pude creer su hazaña, nadie lo hacía Todo mundo creía que era un simple cuento de hadas De repente, el arma empezaba a titilar con un brillo dorado, comenzando a salir lentamente del agua Ya fuera de la masa de agua, una figura vestida con ropajes blanco la veía sobrevolar frente de él, sujetando su empuñadura con ambas manos Sin embargo, un aura oscura se extendía alrededor de la hoja, haciendo que la silueta blanca la suelte por miedo, perdiéndola nuevamente por las olas del mar Pero descubrí tardíamente que la tan llamada leyenda no era un mito del todo Un recuerdo empañado mostraba como un par de personas chocaban espadas encamaralmente, mientras rayos y relámpagos caían a su alrededor En el recuerdo había un rubio y ojos azules, el cual tenía sangre corriendo por su boca, con grandes heridas sobre su cuerpo magullado Este fue arrojado a distancia por una fuerte patada, rodando por el suelo y mirando cansado la figura que se cernía sobre él Todo se volvió negro de repente Artorias existió Con aquellas palabras, una figura humanoide era iluminado por la enorme luna roja que tenía a sus espaldas Esta tenía una enorme espada entre las manos y miraba con una enrojecida mirada al rubio bajo sus pies, quien se quedaba congelado por su presencia ¿Cómo lo sé? Es muy fácil de explicar, solo digamos que yo logré conocerlo El rubio en el suelo sacudió su cabeza con ferocidad, volviéndose a parar y soltar un grito de guerra mientras sostenía la espada dorada de las leyendas Luchaba con toda la fuerza que aún le quedaba, pero su contrincante era inigualable, no parecía tener problemas para defenderse, sus ojos no mostraban preocupación alguna Aunque la historia cuenta sobre la lucha eterna de ambos contrincantes, no revela que fue decisión de ambos luchar hasta que el otro cayese, pues disfrutaban de una batalla como pocas ambos habían tenido Sin embargo, todo tiene un final, un broche de oro que hace de los mitos leyendas Nuevamente se mostraba la batalla y como el rubio iba perdiendo terreno, hasta que, en uno de sus ataques desesperados, pierde su espada la cual sale volando hacia los cielos No decide darse por vencido, formando una extraña esfera azul en sus manos, decidido a darle un golpe directo, pero un fuerte golpe en su estómago crea un poderoso estallido de aire, dejándolo derrotado en el suelo Al final, la espada que seguía girando en el aire, cayó en las manos de la figura oscura, el cual miró al rubio bajo sus pies, quien respiraba forzosamente al tener más de un órgano interno pulverizado El joven B con ojos moribundos como su espada ahora estaba en posesión de su enemigo y éste dirigía la punta mortal hacia su pecho Todo se volvió oscuro y el sonido de carne siendo atravesada silenció el sonido del lugar por completo Solo uno quedó en pie, nuevamente se muestra la torre en donde la pelea ocurrió En ella no había nadie más que el rubio de hace unos momentos, teniendo una enorme espada dorada que atravesaba su pecho y el suelo Aquel rubio usaba sus dedos temblorosos para poder hacer algo, sintiendo como poco a poco la muerte le reclamaba Su respiraron forzada poco a poco empezaba a ralentizarse, hasta quedar completamente inmóvil, con su vista inerte mirando el cielo lluvioso Para poder contar el final de esta historia, salí de mi camino Fue el grito desesperado de un chico que corría con toda la velocidad que tenía en sus piernas Asustando a todas las personas que tenía a su alrededor, quienes se hacía a un lado evitando chocar en su camino Aquel chico salta evitando un coche muy moderno, haciendo que todo mundo le mirase como si estuviese en cámara lenta Aquel joven parecía tener unos 17 años, piel bronceada y de cabellos rubios Lo más peculiar, además de la tostada que llevaba en su boca, era las marcas de nacimiento que tenía en sus mejillas Las cuales parecían asemejarle a un zorro El tiempo volvió a la normalidad, haciendo que el chico rubio siguiese con su camino Riéndose de los gritos desenfrenados del pobre conductor Si, ese soy yo, el increíble Usumaki Naruto Y... estoy a punto de llegar tarde a mi primer día de clases Aquel joven, ahora identificado como Naruto, iba comiendo mientras se dirigía a toda velocidad a un lugar que se veía muy, pero muy grande desde donde estaba Aquel edificio era tan estúpidamente grande, que la podía ver de lejos aún cuando faltaban muchos kilómetros para llegar no llegaré a tiempo Maldita sea los videojuegos Maldijo el rubio con lágrimas en sus ojos, recordando que se quedó dormido por haberse quedado hasta muy tarde De repente vio un auto a su lado, el cual frenó un momento por la luz roja en el semáforo Con una sonrisa sorruna, rápidamente se sube encima del vehículo sin que su conductor se diese cuenta El cual echó a andar dirigiéndose hacia el edificio y os susurró el rubio, esperando no llamar la atención de nadie Ya a un par de kilómetros de viaje, llamó la atención de un policía Quien se quedó a medio donut al verlo saludar hacia él con una enorme sonrisa No lo pensó dos veces, subiéndose a una especie de transporte volador y comenzando a perseguirlo Naruto Es la quinta vez esta semana Esta vez te atraparé Gritó el anciano, sacudiendo una porra que tenía electricidad alrededor Muy lento anciano Gritó el rubio mientras saltaba hacia otro auto, pues el suyo había cambiado de dirección Me saldré con la mía y lo sabe Gritó como si de un villano se tratase, enojando aún más al policía El cual dejó de ser uno y pronto hubo varios de ellos Mierda susurró el rubio asustado, pues sabía que esta vez era en serio ¡Ja! No tienes escapatoria, niño Gritó el anciano, sacudiendo con ferocidad su porra Te atraparé y cuando lo haga, llenarás estas formas el resto de tu vida Gritó este, sacando un papel de sus ropas El cual volvió completamente azul el chico rubio Primero muerto Gritó aterrado, volando a distancia por la inercia, ya que el auto frenó de golpe Al ver una gran cantidad de tráfico ¡Ja! Nos vemos luego, anciano Gritó el rubio, carcajeándose a distancia mientras corría desesperado hacia el edificio gigante Los policías se detuvieron, pues no había manera de atravesar el mar de vehículos sin romper un par de reglas Uno de los oficiales más jóvenes susurró a otro, señalando el desorden vehicular jefe Dijo uno, llamando la atención del anciano hombre, quien volvió su mirada molesta hacia este Asustándolo de debemos ayudar dijo señalando el tráfico, pues era su deber como oficiales ¡Ustedes háganlo! Yo iré tras Uzumaki Respondió este, acelerando su pequeño vehículo y corriendo rápidamente hacia el rubio Dejando a sus compañeros sin habla alguna, quienes levantaron los hombros y siguieron cumpliendo con su deber Por más aburrido que fuese Mientras tanto, el rubio seguía corriendo y veía como el anciano manejaba como todo un experto Surcando cada auto con facilidad ¡Eres muy bueno anciano, lo acepto! Dijo el rubio, sosteniendo nuevamente su tostada con la boca Pero yo soy mejor Balbuceo con la boca cerrada, viendo un poste de luz pública, al cual sujetó con fuerza, girando rápidamente hacia un callejón El anciano abrió los ojos sorprendido, para luego seguirlo con mucha más determinación El oficial rápidamente pasó por los callejones rápidamente, sin frenar en cada esquina y siguiendo los rastros de destrucción que dejaba su enemigo Sin embargo, tuvo que frenar con fuerza al ver que no había salida El oficial se queda con la boca abierta al ver que el joven rubio había dejado una inscripción en la pared, el cual decía ¡Te tengo viejo! Nadie puede atrapar a Usumaki Naruto Junto a un dibujo chibi de este mismo, el cual se burlaba de él Una marca gigante apareció en la frente del anciano, junto a una ira que solo aumentaba cada vez más Usumaki Naruto El muchacho rubio se detuvo de repente al escuchar el grito en la lejanía, riéndose entre dientes por ello y corriendo a toda velocidad hacia su destino Ya se veía realmente cerca, solo faltaba un extenso jardín y ya habría de llegar Este era un día normal para el chico problemático, uno en donde sacaba de quicio a más de una persona El día a día del mayor bromista del mundo Ya está a punto de comenzar la ceremonia de inicio de curso Fue lo que escuchó nuestro rubio protagonista, quien respiraba agitadamente e intentaba llenar sus pulmones del tan necesitado oxígeno Su cara estaba roja, totalmente cansado del maratón que tuvo que correr para llegar aquí Uff, vaya dijo este, finalmente logrando colocarse de pie correctamente Última vez que me quedo tan tarde se prometió a sí mismo, aunque sabía que no lo iba a cumplir De repente nota como una pequeña pareja estaba a lo lejos, no podía distinguir nada debido a que estaban entre árboles Pero uno era una mujer de cabellos dorados y el hombre era alguien tan alto que las hojas de los árboles lo ocultaba De lo poco que podía escuchar, estaban teniendo una acalorada discusión El rubio gruño enojado Maldita suerte tienen algunos Dijo molesto, pues todavía seguía siendo impopular con las mujeres, aunque no sabía el por qué Suspirando, retoma su sonrisa Pero ahora mirando uno de los grandes edificios que tenía frente a él Finalmente, luego de mucho esfuerzo dijo muy feliz Pues este era su primer paso para poder cumplir sus sueños y sus metas Aquella era la Universidad Nacional de Magia en Japón, la más grande y reconocida de todo el mundo En este lugar solo se acepta a la élite y son pocos los que pueden japtarse de haber asegurado su ingreso La sonrisa en el rostro del rubio decreció cuando recordó que fue el último de los ingresantes Con la peor calificación Fue tan baja que tuvo que asistir a clases de reforzamiento antes de poder entrar a la escuela como un estudiante Fueron meses de estricto trabajo y dedicación, lo suficiente como para que sea aceptable Hola Escuchó a su lado, sacándolo del mundo de las ideas La vista del rubio encontró a una hermosa mujer de cabellos rojos Una tan hermosa que enrojeció todo su rostro ¿Eres nuevo? Preguntó de nuevo, curiosa por su estado actual quizás pueda ayudarte en algo No es nuevo que alguien se pierda Dijo con una amable sonrisa, una que desequilibra un poco al rubio Naruto tose un poco, intentando ocultar su vergüenza Ve bueno, yo dijo mirando a todos lados, intentando hallar una excusa creíble Pero su vista logró encontrar algo muy extraño Tercer año Pensó confundido, notando el diferente vestuario que traía la chica No es nada, simplemente llegué un poco tarde Respondió riéndose entre dientes por la torpeza La mujer parpadea y se ríe junto a él Eres gracioso dice, haciéndolo sonrojar por la pena Mi nombre es Rías Gremory, presidenta del consejo estudiantil Se presentó ella, riendo un poco por el sonrojo en el rubio Me gustaría presentarte la escuela, pero hay una ceremonia por comenzar Dijo la pelirroja, señalándole un gran edificio donde unos pocos estaban entrando El rubio asiente y la sigue de cerca Como no había nadie ya, no tenía nada de qué preocuparse Entonces abre los ojos cuando se da cuenta de algo muy importante Teano dice un poco apenado, llamando la atención de la presidenta Sé que es algo muy irrespetuoso, pero ¿es usted humana? Preguntó, con una gran cantidad de confusión en su rostro No es nada común aquella pregunta, pero no es algo que nunca se haya dicho En este mundo existen nueve razas en total Humanos, asgardianos, gigantes, hadas, yokais, ángeles, demonios, dragones y dioses Es en ese orden el cual estaban divididos por el poder que tienen y son respetados por ello Luego del desastre hace mil años, los nueve reinos casi destrozados tuvieron que unificarse en uno Solo para no ser destruidos, prometiéndose la libre convivencia y la paz entre ellos Durante un inicio hubo problemas raciales y todavía los hay Pero conforme ha pasado el tiempo, todo ha quedado en el olvido La gran mayoría de ellos tienen una apariencia humana Solo los dragones y dioses son capaces de cambiar su forma a cual mejor le convenía Pero ninguno de ellos le gustaba bajar de los cielos para igualarse a los mortales El resto de ellos se quedaron en una única tierra unida, al cual juraron proteger Rías Río divertida no hay nada de malo, no me molesta Respondió ella, despreocupando al rubio soy demonio Mire dijo mientras cerraba los ojos un rato y enseñaba un par de alas negras ¿Lo ve? Dijo ligeramente emocionado, quizá por mostrar sus características como demonio Impresionante dijo este, sorprendido por la exhibición Es la primera vez que conozco una chica demonio Balbuceó el rubio, recordando sus clases infernales Donde su maestro era un demonio Por un momento caigo en el montón Dijo ligeramente molesto consigo mismo Ya que estaba a punto de juzgar bajo los mismos estereotipos que tanto odiaba Puedo suponer que es un humano Dijo Rías, obteniendo una señal de asentimiento Ya veo dijo bajando un poco la cabeza Como si estuviera triste Debe de ser difícil para usted estar aquí Susurró más para ella misma que para Naruto Quien frunció el seño al escuchar eso No era un secreto para nadie Los humanos era la raza peor vista entre todas Desde su corta vida Hasta su bajo nivel de poder Los seres humanos era una raza tan inferior Que en su mayoría no eran tomados en cuenta Había algo de suerte de que haya leyes Que protejan la igualdad entre todos Pero nada impedía ser denigrado socialmente No me preocupo mucho La verdad respondió el rubio Atrayendo su atención Les demostraré a todos El poder que un humano no dijo Negando con la cabeza El poder que uno puede llegar a tener Con su esfuerzo y dedicación Dicho esto Golpeó el cielo con su puño Les mostraré Seré el primer humano en ser caballero celestial Datevallo Gritó con mucha emoción Una pasión que siempre traía en su ser Fue en ese momento que se dio cuenta Que no estaba solo Arrepintiéndose de su arrebato Al volver su mirada Nota que Rías tenía una pequeña sonrisa En su rostro E intentaba aguantar la risa Fue muy lejos ¿Verdad? Dijo cohibido Pues a pesar de su determinación Era la primera vez que se lo dice a una mujer Una muy hermosa Rías no pudo contener la risa Y se rió Haciendo que se sonroje Por la vergüenza No me estoy riendo de su meta Por si eso entiende de mi risa Dijo ella Dejando de reírse Solo me alegra no ser la única Con un sueño de locos Respondió ella Con una sonrisa muy brillante Dejándolo embobado un minuto Su mente en blanco No escuchó la despedida de ella Y como se desvanecía en la distancia Fue con una última llamada Para la ceremonia Que volvió en si mierda Llegaré tarde de nuevo Gritó asustado Corriendo rápidamente Para no ser castigado En su primer día Para su suerte No fue el único Siguiendo su camino Entre las personas Notando lugares vacíos Al último de la fila La gran mayoría le daba miradas Mientras caminaba La gran mayoría No tenía ninguna intención Pero había algunos Que si eran del grupo del frente No podía estar equivocado Habían separado los estudiantes En el grupo A y B Tal cuáles fueron Los resultados de sus exámenes El grupo A Eran la élite entre élites El grupo B Simplemente alguien Que entró de pura suerte Suspirando Llega a los asientos libres Y se sienta Esperando que comience La ceremonia Por más aburrida que sea Su mente giraba alrededor De sus palabras Pues realmente fue Una meta casi imposible De lograr Al menos para un humano común La fuerza militar Se dividía en dos grandes grupos Los guerreros Y los magos El primer grupo Eran soldados Puramente físicos Luchaban con algo Llamado artes marciales Que empleaban su resistencia Para potenciar Sus movimientos O la propia fuerza en sí Esta clase estaba Dividida en peldaños Que se tiene que ir avanzando Soldado Espadachín Guerrero Capitán guerrero Y caballero Hay subramas en rango de caballero En donde este se especializaba En un solo arte El segundo grupo Estaba constituido Por los magos Eruditos Que trabajan puramente Con la magia Y los circuitos mágicos Estos usaban su gran intelecto Para formar hechizos Al seguir pasos Demasiado avanzados Estos también estaban Divididos en rangos Principiante Aprendiz Habil Experto Y maestro En este último El mago en cuestión Puede elegir especializarse En la magia Que mejor le parezca Sin embargo Aunque parezca Que esa es la cima Realmente no lo es Había un peldaño más En todo el mundo Solo podía existir Una sola persona Que pudiera ostentar Tal importante cargo Caballero celestial Y achimago La cumbre total De la clase guerrera Y maga respectivamente Solo aquellas personas Que hayan dominado Su clase En su totalidad Eran capaces De alcanzar tal rango Eran personas Sumamente poderosas Y son el pilar De ambas clases He de admitir Estoy verdaderamente Lejos de poder lograrlo Pensó de forma realista Pues el solo viviría Unos cuantos años más No podría aprenderse Todo ello En una vida humana Los que han sido Caballeros celestiales Han entrenado Por más de 100 años Y derrotar al anterior En una batalla Por lo que solo había Muy pocos en la historia Entonces sintió Un golpe en su hombro Despejando todo Su mundo de ideas Sus ojos se abrieron Al ver a dos chicas Más a su lado Quienes parecían Tener expresiones Diferentes en su rostro H.O. La dijo la rubia Quien parecía morirse De la vergüenza Esto está ocupado Dijo preguntando Por los dos asientos A su lado Ligeramente sorprendido Niega con la cabeza Pues no podía hablar Dos chicas me hablaron hoy ¿Acaso? Dijo pensando En su conversación Con Ria Será mi día de suerte Pensó seriamente Pues la mayoría del tiempo Siempre le iba mal En todo lo que intentara Y que sea al azar Parpadeó Cuando notó Que las chicas Seguían mirándole A No está ocupado Respondió Con una sonrisa forzada Pues las estuvo Esperando un par de minutos La chica rubia Asintió Y se sentó a su lado Mientras su amiga Peliblanca Ocupó el último asiento Su primer año También Preguntó la chica rubia De nuevo Esta vez menos temblorosa Naruto Asintió Sin palabras Eso es genial Mi nombre es Asia Argento Dicho esto Tomó un poco De su ropa Como ejemplo Soy una maga De restauración Dijo tímida Y avergonzada Naruto finalmente Entendió su malestar En las diferentes Ramificaciones De la magia La más discutida Y menos querida Era la magia De restauración Había varios factores De ello Uno de los cuales Se trataría De su inutilidad En la vida diaria O en el ámbito militar La tecnología actual Funciona mil veces Mejor que la magia El tiempo de uso Suele ser muy lento Y había pociones Que suelen ser más efectivas La magia de restauración Es usada más Como primeros auxilios Que otra cosa Todo mago Sabía un par de hechizos Pero es por seguridad Que por necesidad Solo había Una sola maga De restauración Que logró llegar A nivel maestro Y cayó por completo Las críticas Sobre esta disciplina Es la actual Directora de la escuela Ya veo Por eso estás aquí Dijo con un rostro De pena el rubio Recordando que este Era el grupo De los perdedores No quiero decir Que es tonto Yo creo que es genial Curar a los demás Hay una buena intención Detrás de tus acciones Dijo Sabiendo perfectamente Cuáles podrían ser Sus siguientes pasos Luego de terminar Sus estudios Quiero cuidar A los niños En el orfanato Donde crecí Dijo Asia Sorprendiéndole un poco Pero para hacerlo Necesito graduarme Pero dijo Suspirando tristemente No sé hacer otra Clase de magia Dijo muy triste Recordando su frustración Al ser totalmente inútil En batalla Incluso como soporte Su amiga a su lado Le consoló Con un par de palmadas En su hombro Naruto vio Que esta tenía Un par de orejas En su cabeza Nekomata Susurró sorprendido Susurró sorprendido Pues era una de las tantas Familias Que no le gustaba Ir a esta clase De institución Tuvo que callarse La boca Al ver la expresión Molesta de la adolescente Era un golpe Muy bajo de su parte Con Eko Touho Luchadora Cuerpo a cuerpo Tan que dijo Simplemente Sin siquiera Darle otra mirada O decir algo más Naruto tragó fuerte Pues la anterior mirada Fue muy aterradora Viéndola más de cerca Era muy pequeña Para hacer todo Lo que en una oración Había resumido No era una novedad Decir que En un mundo Donde se lucha Con un arma en mano O a distancia Con magia La lucha Cuerpo a cuerpo Quedó muy obsoleta Un luchador No era muy bien visto En la sociedad Ni en la escuela Explicando el porqué De su estadía En el área B Por otro lado Tan que es una ramificación De los guerreros Que se especializaban En una lucha Basada en la defensa Siendo capaz De recibir Una increíble Cantidad de daño Tan que Preguntó Curioso Pues usualmente Eso era una rama Que preferirían Los hombres grandes Y con mucha masa muscular Torpes en destreza Con la espada Con un cuerpo Tan pequeño ¿Cómo logras Usar artes marciales? Preguntó Mirándole de cerca Ya que Si no estaba mal Ella media Menos de 150 centímetros Coneco simplemente Inflo sus mejillas Y miró a otro lado No dispuesta A contarle Algo tan importante Naruto Solo atina A forzar una sonrisa Volviendo a sentarse Correctamente Ya que la ceremonia Estaba a segundos De iniciar Las luces A su alrededor Se apagaron Y todo mundo Quedó en silencio Y ahora va a tener lugar La ceremonia De apertura De curso De la Universidad Nacional Mágica Fue lo que Escucharon todo mundo Mientras las luces Eran dirigidas Hacia el estrado Empezando La presidenta Del consejo Estudiantil Rías Gremory Para sorpresa Del rubio Se trataba De la misma chica Que la recibió En la entrada Del lugar Naruto No escuchó Sus palabras Concentrado En si era o no Era una simple Coincidencia En que ella Estuviera ahí De todos los lugares El mundo Es realmente Un lugar muy chico Susurra para sí mismo Suspirando por el dolor De cabeza Que acababa de tener Al pensar en posibilidades Sus palabras Atraen a ambas compañeras A su lado Quienes parecían Estar confundidas La pelirroja Parecía terminar Su discurso Inclinándose Mientras recibía Las palmas Del público A continuación Algunas palabras De la representante De los alumnos De nuevo ingreso Jeanne Arca al retirarse Rías Una joven Extremadamente hermosa De cabellos dorados La reemplaza Embobando a todo hombre Que estaba cerca Naruto No era la excepción Quedándose perplejo Y embobado Durante gran parte De sus palabras Siendo rescatado Por el toque de Asia Gracias Agradece el rubio Intentando evitar A la chica Quien es ella Preguntó a su amiga rubia Quien no parecía Estar sorprendida Por la llegada De la representante Asia iba a decir algo Pero con eco Se le adelantó La mujer más imposible En quien podrías Tus asquerosos Y lujuriosos ojos Naruto Sudó ligeramente Por la forma En como le insultó Es una de las dos Grandes estrellas De esta escuela La prodigio De primer grado En magia Contó esta Dejándole sin palabras Durante un momento Escuché Dijo Asia Llamando su atención Ahora escuché Que tuvo una calificación Perfecta en el examen Práctico y escrito También fue recomendada Por diferentes instituciones Que vieron su crecimiento Es un monstruo Naruto Tragó fuerte Viendo como la chica Brillante Parecía hablar Como si de un ángel Se tratara La razón por la cual La segunda estrella No está aquí Es porque decidió No ser el representante Tampoco ayudaba mucho El apoyo popular Dijo Koneko Señalando inexpresivamente A la gran mayoría Los cuales posiblemente No se sentirían Tan conformes Con otra persona Tenía razón Incluso las mujeres Estaban prendadas De la forma En como hablaba Aquella rubia Un carisma Casi inexplicable Salida de una divinidad De hecho Ahora que la miró Mejor Susurró el rubio Mirándole el rostro A la estrella De la escuela Cuanto más le miraba Más se le hacía familiar Una imagen mental Se le presenta Era de aquella vez Que miró a la pareja Segundos después De haber llegado Sus pensamientos Fueron interrumpidos Cuando un fuerte golpe Le hizo volver En Sigitai Susurra Intentando aguantar El grupo del golpe Su pie fue aplastado Por la pequeña chica albina Pervertido Susurró esta Confundido Su mirada Por completo Naruto Por otro lado Seguía aguantando El grito Cruzando los brazos Y temblando Mientras su pie Adolorido Gritaba por ayuda A su lado Asia miró de cerca La escena Y solo atinó a reírse Ligeramente Divertida por el comportamiento De ambos amigos Finalmente Libertad Fueron las palabras Del rubio Quien sobreactuaba Al estirarse Frente a todo mundo Fuera del edificio A su lado Estaban sus dos Nuevas amigas Una de ellas Parecía divertida Por sus palabras Solo Hemos estado sentados Por dos horas Realmente no creo Que sea para tanto Naruto San dijo Asia Haciendo que se sonroje Por la vergüenza Ya Pero para mi Fue una eternidad Se excusó el rubio Intentando mirar A otro lado Su mirada de repente Volvió al par Pues escuchaba la risa De alguien Sé que te estás riendo No es divertido Se quejó Mirando con desaprobación A la inexpresiva Chica gato Quien solo tenía Una pequeña sonrisa En su rostro Que intentaba aguantar Asia termina de reírse Quedando en silencio Un momento Creo Que es hora De ver nuestras habitaciones Dijo Mientras miraba el cielo El cual estaba Completamente despejado Es mediodía Y debemos de acostumbrarnos Al lugar Para no perdernos Durante clase Dijo preocupada Pues la verdad Es que suele perderse Con mucha facilidad Habitaciones Parpadeó Naruto Por sus palabras Totalmente confundido ¿Qué quieres decir? Pregunto nuevamente Pues realmente No tenía idea De lo que hablaban Asia simplemente Miró a Koneko Y esta asintió A su señal Elevando algo Ante sus ojos Eso Preguntó Pues reconocería fácilmente De aquel pequeño documento Que ambas tenían En sus manos Esto Naruto-san Es nuestra identificación Es lo que nos permite Entrar y salir Sin problemas Fuera de la institución También es la llave De nuestras habitaciones En aquel pequeño documento La pantalla se iluminó Mostrando un perfil Detallado de Asia De la misma forma El documento Cambió rápidamente Mostrando un número Muy particular Ese es el número De nuestra habitación Informó ella Viendo los números Letras y demás Que se observaba Así que eso Era susurro sorprendido Pues era una información Muy útil y necesaria Al cual no sabía nada Y qué hago Con mi antiguo lugar Preguntó confundido Pues ya tenía Un pequeño hogar En el cual se había Estado viviendo Los siete meses De entrenamiento forzado Debe de llenar Una forma en la institución Pidiendo una mudanza Dijo hacia Mientras caminaban Parecía estar Absolutamente informada De ello Y le dedicaba Una mirada muy particular Una mirada que le avergonzó Estaba muy nerviosa Por mi primera vez aquí Estaba tan nerviosa Que leí todos los documentos Que se me fueron entregados Incluyendo a lo que no debía Dijo apenada Pues su nerviosismo Y la paranoia Fueron sus motivaciones De estudiar De repente se detuvieron Mirando a la distancia Un grupo de condóminos Esa es el área residencial Es ahí donde están Los dormitorios Dijo la rubia Señalándolo O a lo lejos Es lo único Que estoy segura Por ahora ¿Podrían acompañarme? Pidió tímidamente Pues tenía el miedo De equivocarse Y perderse nuevamente Antes que pudiese responder Recibió otra pisada En el pie Haciéndolo gritar De dolor Sí Pero creo que la basura No quiere ir Debemos dejarlo Dijo con eco Llegando hasta Asia Señalándole el camino Ignorando la mirada Que el rubio Le dirigía ¿Qué pasa? ¿Molesto? Preguntó Sumamente divertida Por el comportamiento Del hombre Claro que estoy molesto ¿Por qué siempre Estás golpeando mi pie? Le gritó Muy enfadado Y adolorido Al ya no poder Sentir los dedos De su pie Su frustración Y dolor Solo parecían Alegrar más A la albina Por lo cual Decidió jugar Igual apuesto A que se debe El no poder Llegar a mi rostro No es así ¿Chica gato? Se burló Naruto Mirando como sus palabras Parecían dar el efecto Que deseaba El rostro rojo De la albina No tenía igual Sabía que había Tocado un punto Muy delicado Pero no sabía Cual Podría tratarse De un problema De altura O tenía un problema Con su raza No lo sabía De lo único Que estaba seguro Es que iba a burlarse Todavía más Si este era El resultado De sus burlas Koneko suspiró Intentando calmar Su ira Y perder los estribos Mirando con normalidad Al rubio Hizo una seña Para que se acercase A ella Y se agachase Un poco Naruto Parpadeó E hizo caso Ignorando el peligro De estar tan cerca De alguien pequeño No esperó Que ella usara Ambas manos Para arañarle Los ojos Con sus garras Terminando Con una pequeña Sonrisa En su rostro Mis ojos Valió la pena Haberse burlado De la loligato ¿Se encuentra bien Naruto-san? Preguntó la voz De un ángel caritativo Preocupada por la lesión Que hace unos momentos El mismo buscó Su rostro Estaba completamente bien Salvo las marcas De los arañones Que todavía No había terminado De curarse No te preocupes Ya desaparecerá Rerri o el rubio Teniendo dolor Fantasmal De los cortes En su rostro Por otro lado Muchas gracias Asia-san agradeció Naruto Pues fue ella Quien le curó Cuando se estaba Desangrando en el suelo Asia negó con la cabeza No se preocupe Es lo mínimo Que pude hacer Dijo con una pequeña sonrisa Ahora mirando a la albina Eso fue muy peligroso Con Eko-chan Pudiste reventarle Sus globos oculares Reprendió con suavidad Haciendo que las orejas De la albina Cayesen Al sentirse mal Por su regaño Mientras se reía Forzadamente Naruto fue el primero En cruzar la esquina De los pasillos Mirando en cámara lenta El nuevo pasillo De su derecha Por pocos segundos Él pude ver Como la chica hermosa De hace unos momentos Salía rápidamente De una habitación Volviendo hacia Donde estaba él Sus compañeras Se quedaron confundidas Por su falta de movimiento Y luego lo entendieron Cuando vieron a la representante Caminando hacia ellos Con una gran cantidad De gracia y elegancia Naruto por otro lado Le miraba directamente Esperando que esta le notara Pero pasó de largo Sin siquiera notar Su triste existencia Cuando ella dobló la esquina Y desapareció en la distancia El grupo pudo volver En si esa era Preguntó hacia Mirando a ambos amigos Quienes asintieron Cuanto poder Susurró Recordando la sensación Que le producía La magia que brotaba de ella Como si fuera un mar controlado Estaba enojada Preguntó más para sí misma Pues la sensación De la magia Solo se daba a conocer Cuando uno estaba A punto de usarla Posiblemente dijo Naruto Con su cuerpo Ligeramente tembloroso Y nervioso Por la sensación Así que a esto Me tengo que enfrentar Si quiere cumplir Mis sueños Susurró Formando un puño Y controlando Su nerviosismo Ella es increíble Dijo esta vez Para todos Reconociendo la fuerza De aquella mujer Ambas amigas No podían evitar Asentir Pues realmente Realmente era algo De que admirar Sacudiendo su cabeza Naruto vuelve a concentrarse Ya fuimos a sus habitaciones Quedan muy cerca de aquí De hecho dijo sorprendido Pues se trataba Del edificio del lado Y si esta cosa No se equivoca Mi habitación Debe de estar En este pasillo Dijo Notando el largo pasadizo El cual tenía sol O algunas puertas Mirando los números Sobre las enormes puertas Su sorpresa Empezó a aumentar Cuando se da cuenta De un ligero detalle Su habitación Era la misma De la que salió La representante Del primer grado No hay manera Susurra Al ver la puerta abierta Y el número Sobre esta La cual coincidía Con su identificación Tragando fuerte Entra a la habitación Esperando que sus pensamientos No se volviesen realidad Si aquella no fue una ilusión Había una pequeña posibilidad De que tuviera Que compartir habitación Con aquella mujer Y pensándolo mejor No sería nada malo Vergonzoso quizá Pero en lo absoluto malo Lo primero que ve Era una enorme recámara Una tan grande Que sería diez veces Más grande Que su antigua casa Técnicamente La recámara Estaba dividida a la mitad Teniendo un compañero De cuarto ¿Por qué? Nadie lo sabía Pero la gran mayoría Lo justificaba Con el hecho De que la comunicación Con un posible compañero De aventuras Era algo muy importante Y tener en cuenta Impresionante Dijo sorprendido Mirando por todas partes Intentando pensar En donde colocaría Sus cosas Las cuales serían Muy pocas En comparación De repente Siente que alguien Jala de su ropa Era con eco ¿Qué? Preguntó confundido Pues ella nunca Le haría un favor Menos llamarle la atención La pequeña albina Señala hacia el lado Contrario de su cama Con su habitual Inexpresión en su rostro Al seguir su mano Se encontró Que había una persona Más en la habitación Uno que estaba Completamente En su propio mundo Y no les prestaba Nada de atención Asia le miró Un momento Como si estuviera Pidiendo un consejo De qué hacer Cosa que él Tampoco sabía Muy bien Para ponerlo simple El tipo era Una montaña De músculos Andante Podría pensar En una sencilla Respuesta Y sería Que es un gigante Una raza dotada Con una musculatura Envidiable Una fuerza aterradora Y una increíble Cantidad de resistencia La única desventaja Era que crecían Rápidamente Como el sujeto Que tenía en frente El cual aparentaba Tener más de 20 años Por su cuerpo de roca A pesar de las apariencias Este parecía bastante Enfrascado En colocar una pequeña pajilla En un envase de plástico De jugo Quizás la dificultad real Estaba en que la pajilla Era extremadamente pequeña En comparación Con sus manos Encontrando ahí La dificultad de su acción Antes que pudiese decir algo Koneko se acercó Al sujeto Y Ante la vista de ambos Dio un poderoso puño En su rostro Ocasionando un pequeño Estallido de aire La albina volvió Así a ellos Saludando como si fuera Lo más normal del mundo Naruto se acercó Rápidamente para disculpar Pero fue recibido Nuevamente por un golpe En el estómago De la chica Gato Sabía que estabas Pensando en que Compartirías habitación Con una chica Pervertido Naruto no aguantó El dolor y cayó De rodillas Koneko-chan Esto está mal Regaño Asia Ayudando a Naruto Usando su magia curativa Usar esa clase de fuerza Fuera de las prácticas No está permitido Disculpate Dijo mirándole seriamente Aunque tartamudeo La albina bajó la cabeza Disculpándose en voz Bajó muy bien Ahora dijo dispuesta A ayudar al enorme chico Pero se encontró Que no parecía afectado Por el golpe No hay nada Susurró sorprendida Al ver que su mejilla No parecía tener Síntomas de hematomas El chico se frotó El área del golpe Medió picazón Dijo mientras miraba Nuevamente la bolsa plástica Y la pajilla Que tenía en mano Dejándolo a distancia ¿Qué necesitan? Preguntó educadamente Esperando algunas palabras Del grupo El cual entró Por la habitación Que olvidó cerrar Creo Dijo con dificultad El rubio Sintiendo como si estuviera A punto de vomitar Creo que soy tu compañero De cuarto Dijo mientras le enseñaba Su identificación Mostrándole el número Naruto Uzumaki Soy un humano guerrero Un gusto conocerte Saludo con una sonrisa Extendiendo su mano El peli negro Asiente con la cabeza Tomando la mano Del rubio Con perplejidad Un humano Preguntó dudoso Girando su mirada Hacia las chicas Un ángel Un anécómata Y un humano Hablando con un gigante Preguntó confundido Sentándose nuevamente En su cama El grupo de amigos Retrocede un poco Por sus palabras Mirándose entre sí Era normal Que tus amigos Sean de tu misma raza O en su mayoría Con una raza Con la cual No haya problemas Entablar amistades El humano Era mal visto Por todos Los ángeles Tenían problemas Con los demonios Y yokais Los gigantes Simplemente Eran evitados Pues se le creían Bárbaros y nómadas Que formen un grupo Es totalmente extraño Para cualquiera Y el gigante No era la excepción ¿Eres un ángel? Preguntó consternado El rubio Mirando a la rubia Quien bajó la cabeza Apenada ¿Tú lo sabías? Dijo apuntando A la albina Quien asintió Sin problemas Naruto Tuvo problemas Un momento Para procesar La información Y suspiro ¿Por qué soy siempre El único Que se entera Al final De las cosas Importantes? Preguntó Más para sí mismo Que así a los demás No quería esconderlo Simplemente No sabía Cómo decirlo Dijo Mientras sacaba Sus alas Unas bellas Alas blancas Que iluminaron El alrededor Me da pena Decirlo Pues Aunque tenga alas No sé volar Dijo muy apenada Recordando sus torpes Intentos de vuelo Escondió 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 rápidamente Sus alas Cuando notó Que había llamado Demasiado La atención Siguen siendo Un extraño Grupo Dijo el gigante A espaldas De todos Llamando nuevamente La atención No estoy siendo Prejuicioso Simplemente me parece Interesante La química Que tienen Dijo nuevamente Concentrado En el envase De jugo Y la pajilla Frustrándose Al no ser capaz De encajarlo Bueno Yo no tengo Ningún problema Con ambas Dijo Naruto Mirando a sus Nuevas amigas ¿Qué tal Si somos grupo? Preguntó De repente Sorprendiendo A todos No creo Que alguien Quiera tenerme En su equipo Así que Quiero asegurarme De contar Con ambas Dijo Con una sonrisa Forzada Pues se estaba Aprovechando De una amistad Reciente No le gustaba Para nada Pero no tenía De otra Si quería Sobrevivir Académicamente Así Amiró A la chica Albina Quien alzó Los hombros Ciertamente No creo Que tenga Otra opción Dijo Reconociendo Que a ninguna De las dos Iban a aceptarla En otro lugar Además Uno hace equipo Con los amigos No Dijo Con una sonrisa Haciendo llorar Ligeramente Al rubio Por la amabilidad Que parecía Brotar de ella Un humano Un ángel Que solo cura Y una necomata Que lucha Mano a mano Dijo Con eco Atrayendo La mirada De ambos Nos falta Más miembros Si queremos Que sea equilibrado Dijo Girando lentamente Su mirada Hacia el gigante Quien había dejado De prestar atención Al grupo Hace un momento El grupo Gira sus miradas Hacia el gigante Sonrisas en sus rostros El gigante Nota sus miradas Y recuerda La poca conversación Que tuvieron No negó rápidamente Cruzando los brazos Yo soy un herrero No un luchador Dijo Mientras volvía A su arduo trabajo Así que es un gigante Herrero Dijo Naruto Con un aura pesimista Alrededor de él Tiene sentido Este edificio Está lleno de estudiantes Del grupo B Suspiró cansado Sabiendo perfectamente Que su grupo Todavía seguía incompleto Luego recordó Las palabras de Asia A la cual le dedicó Una mirada La chica rupia Le devuelve la mirada Y luego se da cuenta De algo Asintiendo Lentamente se dirige Al gigante Y sin ninguna palabra Le quita la bolsa plástica Dándole la vuelta Si lo coloca por aquí Es más sencillo Dijo Mientras usaba El área filuda De la pajilla Incrustándola en el envase Y devolviéndoselo Al peli negro Este mismo Acepta el jugo Probando un poco Increíble Admitió este Mirando el secreto Tan guardado Que tenía un objeto Tan básico Le debo un favor Así que me uniré A su grupo De antisociales Dijo Levantando una de sus manos Como si lo estuviera Jurando a alguien invisible El pequeño grupo Choca los cinco Entre ellos Mi nombre es Richard Belmont Espero ser útil Para todos Dijo Inclinando la cabeza Con mucho respeto Josh dijo Naruto Sonriendo entre dientes Lo más difícil Y uno de los problemas Que más dolores de cabeza Le había dado Desde que estuvo Entrenando Todos los profesores Le decían que Como humano Lo más difícil Sería poder tener Un grupo de amigos Pues nadie quería Tener un simple humano Les estorbaría Naruto-san Llamó a Asia Atrayendo su atención ¿Por qué hace esto? Preguntó de repente Atrayendo la atención De la gran mayoría Pues era una pregunta fuerte Los humanos Tienen otros trabajos No es necesidad Ir a una institución Mágica Para conseguir algún trabajo No tiene que pasar Por esto Dijo Preocupada Por todo lo que Desde ahora Tendrían que soportar Naruto bajó la cabeza Pues lo que decía Era totalmente cierto Sus probabilidades De terminar Siquiera el primer curso Eran muy bajas ¿Has escuchado La leyenda de Artorias? Preguntó de repente Haciendo que la chica rubia Asintiese confundida Yo también viví En un orfanato Nos contaban mucho Esa historia Dijo sorprendiéndola Pues tenían algo en común Recuerdo que cuando era niño Me gustaba mucho Esa historia Y soñaba Que quería ser igual de genial Que todo mundo me reconociese Contó algo de su pasado Dejando en silencio A todos Entonces un incendio Azotó nuestro orfanato Y yo tenía mucho miedo Dijo Muy apenado Hasta arrepentido Por recordarlo No pude hacer nada No importa que tanto lo quisiera No pude salvar a nadie Dijo Recordando como su cuidadora Que le salvó la vida Miraba como su pequeño hogar Se hacía cenizas Con algunas personas Todavía dentro de ella Tomando un respiro Volvió a contar Nadie vine a salvarnos Nadie quiso hacer algo Dijo Recordando como mucha gente Estaba reunida Frente al incendio Pero a nadie Parecía importarle Es un simple orfanato humano Nos dijeron Dijo Recordando las palabras De la gran mayoría De las personas Aunque no tenía sentido Para muchos Era una verdad indiscutible Nuestras vidas No valían nada Para la sociedad Dijo Mientras recordaba Las lágrimas De su cuidadora y madre Quien aceptaba Las palabras tan dolientes Y aceptando la muerte De los pequeños A los cuales cuidó Gran parte de su vida Por eso quiero llegar A ser un caballero celestial Dijo Sorprendiendo a todos Por aquel sueño tan lejano No solo quiero demostrarles Mi valía Quiero hacer de este mundo Más justo No solo para los humanos Para todos en general Dijo Formando un puño Con sus manos Yo Gritó mientras se limpiaba Las lágrimas Al recordar la impotencia Que sentía Aquella noche Quiero ser un héroe Gritó mientras se señalaba Con su otra mano Teniendo una enorme sonrisa En su rostro A pesar de tener Los ojos empañados Los pocos oyentes Se quedaron en silencio Con eco giró su mirada Un momento Sin saber que decir Yo dijo De repente Atrapando la atención Yo me paso algo similar Dijo la albina Sorprendiendo al grupo Pero a diferencia de a ti Yo fui rescatada Dijo Recordando cuando era pequeña Y estaba junto a su gran familia Mirando como un sujeto Usaba un par de espadas A la vez Y enfrentaba un ejército Completo Con la finalidad De protegerlos Siempre pensé Que era genial Dijo la albina Recordando que Cuando era niña Le miraba con ojos emocionados Al verlo arriesgar Su vida por la de ella Quiero ser como él Dijo mirándole a los ojos A todos Sin duda Sobre su rostro Pero para eso Necesito ser lo suficientemente fuerte Como para ser reconocida Dijo con firmeza Por más que su voz sea la de una niña Era una mujer quien hablaba Así era la única del grupo Junto a Naruto Que tenía lágrimas Bajando de su mejilla Mi sueño es egoísta Solo quiero hacer sonreír A las personas Que aprecio Dijo Mientras se limpiaba las lágrimas Mi motivación Puede parecer muy trivial A la suya Pero pienso darlo todo de mi Para lograrlo Dijo seriamente Tampoco sin ninguna duda Sobre ella El gigante Solo les dedicó Una mirada Antes de sonreír No quería unirme A un grupo Porque solo veía De ganadores Que no iban a llegar lejos Dijo Mientras se levantaba Y miraba a todos Por igual Pero acabo de encontrar Un grupo de perdedores Que miran alto No hay mayor honor Para un gigante herrero Que ser parte de un grupo Como el suyo Dijo Colocando su mano Al frente Y en medio del grupo Naruto sonrió Y colocó su puño Encima de la del gigante Después le siguió Koneko Y luego Asia Los cuatro se miraban Entre ellos Dispuestos a demostrarle Al mundo Que un grupo de perdedores Puede hacer más De lo que piensan Si se lo proponen Equipo Naruto Dijo el rubio Alzando él Solo la mano Al ver que fue El único en gritar Mira a todos Confundido ¿Qué pasa? ¿No les gusta el nombre? Preguntó Mirando de cerca Sus reacciones Koneko le hizo una seña Para que se le acercara El rubio Parecía reacio En un principio Pero luego Se le acercó Hasta que su oído Estaba cerca de ella Esto es lo que pienso De tu nombre Susurró la albina Haciendo que el rubio Abriese los ojos Como suponía Una garra sujetó Con fuerza su rostro Y luego la rasgó Fuera de la habitación Un gran grito de dolor Podía ser escuchado Junto a un brillo verde Que podría ser Magia curativa En una de las esquinas Había una chica De cabellos dorados Que escuchaba La discusión del equipo Por si debían o no Llamar a un médico Teniendo una maga De restauración Vio con sus ojos Esmeraldas Como un poco de sangre Manchó el suelo Fuera de la habitación Mirándolo con malos ojos Empieza a alejarse Lentamente Con una expresión Muy molesta Ni siquiera era El primer día Pero ya tenía Muchos problemas Siguiente capítulo Prueba de actitud ¿Me estás tomando el pelo?